Música Suman ya cuatro días de la toma de las instalaciones del Ayuntamiento de Morelia por parte del Movimiento Solidario Popular, quienes demandan servicios públicos para varias colonias populares y apoyos para comerciantes. Música Antonio Vanegas, vocero del Movimiento, comentó que el pliego petitorio lo entregaron a las autoridades locales el pasado 16 de diciembre, sin que hasta el momento tengan una respuesta favorable a lo solicitado. Tengo un pliego petitorio que entregamos desde el día 16 de diciembre del año que terminó y la semana pasada nos citaron al Ayuntamiento para revisar las obras y no se le había avanzado nada. Aseguró que los encargados de estar en las reuniones con ellos, sin detallar los nombres de los funcionarios, no han leído el documento, pues se ve reflejado en las juntas ya efectuadas. Y todavía ni siquiera habían leído el pliego petitorio. Y pues decidimos en asamblea preguntar a los compañeros que qué hacíamos y decidimos quedarnos en plantón de manera permanente las 24 horas y aquí estamos. Vanegas aseguró su pliego petitorio es muy sencillo de cumplir y aunque todos los puntos son importantes, el que destaca más es la petición de alumbrado público para algunas colonias populares. En dos partes, una parte son los compañeros comerciantes que están pidiendo que se les apoye con algunas estructuras para sus puestos, un poco de pintura para pintar las estructuras. Ese apoyo pues lo irían pagando poco a poco al Ayuntamiento, no lo estamos pidiendo que nos lo den. En el caso del área rural pues estamos pidiendo que se nos apoyen para algunas aguas potables, electrificación y fertilizante, ahorita con la luz. El vocero comentó, el pasado 19 del mes en curso se tuvo la última reunión, a lo que les aseguraron al día siguiente a más tardar a las 2 de la tarde tendrían un resolutivo. Se nos iba a mandar llamar para darle revisión nuevamente al acuerdo, esperemos que ahora sí ya lo hayan leído y que ya se pueda firmar un acuerdo. Ellos estaban poniendo como límite la 1 o la 2 de la tarde. Entre las colonias mencionadas se encuentra Lago 1, Tiníjaro, Ciudad Jardín y en la zona rural, Capula y Tacícuaro. Vanegas concluyó que de no haber una respuesta continuará su plantón y marchas por el centro histórico. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.